...de la Corte respecto de la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley 14.798, pero lo único que te corrijo de lo que presentaste es, no es por un conflicto entre la Cámara y el sindicato, es una inconstitucionalidad que plantea la Cámara a la provincia. No somos parte de ese juicio, digamos, de esa demanda. Y lo que efectivamente han sido consideradas inconstitucionales son los artículos en los cuales la ley provincial, la 14.798, legisla en materia de relaciones de trabajo. Esto es una cosa técnica, pero bueno, las provincias han delegado en la nación la potestad justamente de legislar en materia de relaciones de trabajo. Y algunos artículos de la ley, que cuando fue diseñada en su momento todavía no estaba la ley nacional, entonces tuvo la característica de reproducir el viejo plexo normativo que había hasta el momento, más precario, que era el decreto que regulaba la actividad, que era un decreto del 89, el 27 del 89. Entonces repetí algunas de las fórmulas, por ejemplo, algunos de los artículos que fueron hallados inconstitucionales, los guardavidas deberán cobrar tarea riesgosa, presentismo, antigüedad, o sea, definía categorías del salario para toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto no lo puede hacer una ley provincial, pero de todos modos ya estaba anteriormente en la normativa. Esto no es nuevo en realidad, esto ya había ocurrido en el 95 justamente con esta normativa que yo te cito, ya la Cámara de Concesiones se había logrado sentencia de inconstitucionalidad, que la provincia no puede reglamentar en ese sentido, y la provincia avanzó con esa legislación de todas formas porque muchos distritos todavía no tenían todos esos institutos remunerativos. Ahora bien, por lo demás, tiene nulo efecto, digamos, en Pinamar. No modifica nada de la situación, ni de los parámetros de la actividad, ni de las cuestiones que ya están establecidas. Porque, tal como lo dice el fallo, que se conoció estos días, pero tiene ya varios días esto, la ley nacional, que sí tiene la potestad de reglamentar esas cuestiones, así lo hace. Es decir, la ley provincial reprodujo algunos artículos de la ley nacional, en espejo, legislando lo mismo. Entonces, bueno, eso técnicamente no puede hacerse, aunque tiene nulo efecto, digamos, en la realidad práctica. Porque la jornada de seis horas, la temporada de 150 días, todas esas cosas que ahora la provincia no hubiera podido determinar porque se inmiscuyen las relaciones del trabajo, ya están normados por la ley nacional. Así que, y de hecho, lo que dice el fallo es, cuando se llegue a esos artículos, aplíquese la ley nacional. No puede aplicarse esos artículos de la ley provincial, pero sí debe aplicarse la ley nacional. Bueno, en realidad, un poco un mal gasto de energía, en un punto, porque... Ah, si lo dice la ley nacional. Porque, digamos, apelar a la corte sin costo, es dinero, qué sé yo, es esfuerzo, es una expectativa de que supuestamente eso va a modificar cosas que finalmente no las modifica. Entonces, en algún punto, lo que puedo llegar a plantear es un poco la crítica de no aplicar los esfuerzos de entendimiento, incluso los económicos, hacia resolución de otro tipo de problemas y no sea un poco la aventura jurídica que no produce un resultado práctico. Entiendo. Fernando, para dejarlo claro, entonces, la ley nacional de guardavidas establece una jornada laboral ¿de cuántas horas? De seis horas. De seis horas. Y la ley nacional es anterior a la ley provincial. Entonces, cuando se sancionó la ley provincial, la provincia tomó esos parámetros, incluso si pones un texto al lado del otro de la ley vas a ver que hay artículos que son literalmente palabra por palabra el mismo, porque claramente, por ejemplo, la definición de guardavidas, de ámbito acuático, de responsabilidad, todos los términos de categorías de derechos y obligaciones son una copia íntegra porque la ley nacional la derramó para todo el territorio argentino. ¿El tema de la antigüedad del trabajador? No, no. Y después, ahí hay una parte que es lo que la ley provincial estableció para toda la provincia, antigüedad, presentismo, tener riesgosas, todas cosas que ya teníamos en Piramar, que son anteriores a la ley y que no las tenemos por la ley, son cosas mucho, mucho previas y preexistentes. Lo que pasa es que algunos distritos no tenían. Entonces, ahí la provincia intentó como nivelar, en el buen sentido, digamos, introducir sectores que por ahí todavía no tenían esa categoría salarial para que pudieran tener esa garantía. De hecho, la siguen teniendo porque el fallo este es un fallo para que estos fallos se aplican solo al que lo peticionó. Sin embargo, nada de todo eso, ni antigüedad, ni tarea riesgosa, ni... todas esas son categorías que nosotros tenemos por convenio, tenemos convenidas. Y entonces, no dependen de una ley, ni se modifican con la modificación de las leyes. Ah, bien, bien, bien. Sí se podrían modificar si la ley establece condiciones más favorables. Claro, para arriba sí. Me entiendo. Claro, claro. Si una ley o una modificación de una ley establece condiciones para arriba, como decís vos, digamos... Sí, superadoras. ...que se llaman condiciones más favorables o superadoras, entonces sí reemplaza de pleno derecho cualquier cuestión convencional. Pero por lo demás, las cuestiones convenidas son supralegales, es decir, están por arriba de la ley. Son los derechos supralegales, entre los que se encuentran los derechos convencionales. Nosotros tenemos esta forma de trabajo convenida y entonces no depende de ley. Por eso, en parte, lo... no sé, lo inconducente... Ah, no inconducente, lo no sé yo, lo no muy productivo de transitar este camino que modifica técnicamente... bueno, este artículo te lo voy a aplicar por una ley, no por la otra, pero igual te lo tengo que aplicar, digamos. No sé, la ley nacional tiene la potestad que le faltaría a la ley provincial para aplicar los mismos artículos, así que... y los aplica idénticamente. Y por qué, Fernando, habría una diferencia grande entre, por ejemplo, que tu antigüedad sea de cuatro o cinco meses, o sea, solo lo que trabajaste en los meses de temporada a un año. No, 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 ahí entiendo lo que decís. La ley provincial, lo que te referís a antigüedad no como concepto remunerativo, sino como... la antigüedad puede ser varias cosas. La antigüedad es lo que vos cobres por mes, por años de antigüedad. Claro, claro. También la antigüedad es tu antigüedad en el empleo para los efectos previsionales. Sí. Bueno, y antigüedad también es un concepto a los efectos indemnizatorios si se vinculan en la relación laboral, porque la indemnización se calcula en función de la antigüedad. Se llama antigüedad siempre, pero son conceptos distintos. Por eso, ahora entiendo qué es lo que me estás planteando. Uno de los artículos de la ley dice, para todo efecto de la relación laboral, una temporada será considerada un año. Bueno, esto también está por convenio, esto es así siempre. Una temporada equivale a un año de antigüedad. No cambia absolutamente en nada el concepto de antigüedad. Ya era así. Una temporada es un año, esto es una cosa convencional. La ley lo que hizo fue tomar lo que ya existía en toda la actividad. Para la actividad de guardavidas es una temporada, un año, indistintamente. Fernando, buen día. Ante estas contradicciones, ¿cómo se va a actuar este verano si este verano fuera hoy? ¿Qué le dirías a los integrantes de la asociación? No, no hay ninguna contradicción, digamos. No es una contradicción. Hay un artículo, por ejemplo, para definir qué cosas sí se modifican con este fallo. Hay un artículo de la ley provincial que establecía, el franco trabajado será remunerado. Claramente, legislando en las relaciones del trabajo e incluso legislando en contrario de la ley 2744, que es la ley de contrato de trabajo. Porque el franco es obligatorio a su goce y no canjearle por dinero. Entonces, ¿por qué estaba ahí? Bueno, es que hay distritos de la Argentina, que son los que han sido la base de la legislación, que tienen dentro de su estructura de salario el trabajar sin franco los 7 días de la semana. Bueno, obviamente, Pinamar no tiene ese problema, porque nosotros obviamente trabajamos con un franco obligatorio. Esa fórmula de trabajo donde es obligatorio trabajar los 7 días, que es un poco medieval, porque en realidad es un derecho de los trabajadores gozar del franco, no es nuestro tema. Así que, haciendo esta salvedad de algo que sí realmente queda modificado, pero que en realidad ya es inaplicable que estés obligado a trabajar 7 días, ¿no? Claro. Fue más un requerimiento de los trabajadores que una imposición de los empleadores, porque en definitiva es para tratar de cobrar al 100%, como un franco no gozado, un día de la semana. Bueno, ese artículo sí ya no está más para Pinamar, sigue estando para el resto de la provincia, aunque solo se aplica en muy pocos lugares. Mar del Plata, centralmente, es el que tiene esa forma de trabajo. ¿Qué pasa, Fernando, con el tema de la duración de la temporada? Porque también se habló de eso, de que se achicaría el periodo. No, no, te lo... Cateóricamente, no, no hay ningún tipo de achicamiento de periodo. La ley nacional establece la duración de la temporada. De hecho, los fundamentos del fallo, en ese sentido, son justamente esos. Pero el fallo dice que se resuelven a cuatro meses el periodo de contratación. Pero es provincial. ¿Y la ley nacional qué dice? No, no, el fallo... Repetime lo que decís del fallo. ¿Que el fallo dice qué? ¿Habla de 120 días? No, de ninguna manera. No dice 120 días. No, no, para nada. Ni podría establecer un tiempo de trabajo, ni nada. El fallo lo que dice es... La provincia no puede determinar tiempo de trabajo. Pero ese tiempo de trabajo, como te decía, no está determinado por la provincia. Solamente. Estaba primero determinado por quien sí puede determinarlo, que es la nación. Y ahí son 150 días. Exactamente. Del 15 de noviembre al 15 de abril. Que es como va a ser seguramente la temporada de este verano. Del 15 de noviembre al 15 de abril. De todos modos, te aclaro. Además, eso está por convenio colectivo de trabajo con el municipio. Por ejemplo, el convenio colectivo de trabajo establece 150 días de homón. Bien, bien. Las cuestiones que ya están y que son adquiridas y que son por convenio no podrían ser modificadas por ley, salvo, como lo dijimos recién, si hubiera una ley, vamos a suponer que una ley nacional planteara 8 meses de temporada. Bueno, entonces, ahí podría producir modificaciones sobre lo que estaba antes. Lo que no podría hacer es reducir lo que ya se tiene como derecho adquirido. Y en este caso no lo hace, como ya te expliqué, porque la ley nacional establece idéntico parámetro de 150 días. Y además lo hace antes. De hecho, cuando se reglamentó, para el que no está al tanto de toda esta normativa, para no confundir con que se está citando varias normas, cuando la ley provincial salió, ya estaba la ley nacional, poquitos meses antes. ¿Fue el 2015? Ambas son de 2015, pero con meses de diferencia. Cuando la provincia finalmente legisla, lo hace apoyado en que ya tenía la manda, y para todo el territorio nacional, incluyendo la provincia, de esos parámetros. Entonces lo reproduce, los plasma también en su normativa. Bueno, esto técnicamente no puede hacerse, pero en realidad es un fallo que produce nulo efecto. Claro, en la práctica. En un sentido. En la práctica no va a cambiar nada. Exactamente. En la práctica no cambia nada. Entonces, si algo que vos haces y te lleva tiempo y dinero no cambia nada, bueno, obviamente cada uno toma el camino que más que cree que es el que tiene que tomar y demás, pero claramente... ¿Por qué crees que se ha publicado y se ha hecho público desde el lado de la Asociación de Concesionarios de Playa? ¿Por qué crees que lo han hecho público como un triunfo esto? No, yo lo vi en la prensa, publicado por la prensa que viene siguiendo esto. Teníamos unos días antes el fallo, pero lo vi publicado en la prensa por El Telégrafo y otros medios más. No, luego de que se publicó en la prensa tomaron conocimiento. Obviamente que tenían ese planteo, habían invertido sobre ese planteo y ese planteo tenía que tener un resultado. Creo que en algún momento cuando se intentó este planteo, también intentaron el planteo de que sea inconstitucional la ley nacional, que de hecho está vigente, porque no les sirve que se considere inconstitucional la ley de la provincia. Claro. Porque entonces se están intentando en la inconstitucional la ley nacional. Lo que pasa es que eso no ha ocurrido y te podría decir, ni ocurrirá, porque justamente todos los fundamentos de por qué la provincia no puede legislar en materia de relaciones del trabajo es porque sí puede la nación. O sea, es categórico. Lo que acaba de ocurrir también, que es muy importante, en los últimos días, hace unos 20 días, se reglamentó la ley nacional. Ajá. O sea, entró en plena vigencia todo el texto completo de la ley nacional que tenía, todavía faltaba la implementación de un registro nacional, que es la autoridad de aplicación a nivel nacional, y ya se puso en funcionamiento y lo hizo en cabeza del Ministerio de Trabajo de la Nación. Y además definió en la reglamentación que los gremios con personalidad gremial, que hay tres en la Argentina con personalidad gremial, nosotros somos uno de ellos, van a ser parte de ese registro nacional. Eso no estaba en la ley nacional, eso fue en la reglamentación de la ley nacional. Ok, ok. Con esto, con esto, digamos, esto en realidad es un, la noticia, tampoco la hicimos pública, digamos, más allá de que son públicas esas comunicaciones del Estado, pero realmente la gran transformación es esa. La gran transformación es que se acaba de reglamentar la ley nacional, más o menos hace unos 20 días, un poquito más, y entonces ratifica su plena vigencia. E incluso este fallo, que es de finales del mes pasado, de alguna manera hace lo mismo, porque dice, bueno, el único que tiene potestad de legislar jornada y temporada es la Nación, y ya lo ha hecho. La provincia no puede. Bueno, no puede, pero tiene nulo efecto. Sí, entiendo. Bueno, no habrá grandes cambios entonces de cara a la próxima temporada, al menos en esta instancia, ¿no? Lo que sabemos hasta ahora. Bien, a pesar de la sentencia judicial. No, por supuesto, la sentencia judicial en todo caso será algo menos de lo que deberán ocuparse o que les llevará tiempo, dedicación y dinero. Bueno, dejarán de gastarlo en ese sentido. Quizás sea tiempo mejor que se pueda aprovechar para los proyectos en común, para ver cómo encaramos una temporada, cómo se llevará adelante, tratar de llevar lo mejor posible el estado de salud, el estado de salud de la población general y demás, para tener una buena temporada. ¿La paritaria el año pasado, o sea, de esta temporada que pasó, ¿se cerró? No está concluida la paritaria. ¿Por qué no está concluida? Bueno, justamente entiendo que el sector empresarial tenía la expectativa de que se modificaran cosas para que entonces en la firma de la paritaria no esté más la temporada de 150 días. Concretamente lo han puesto, no es ninguna elucubración, lo han expresado así, categóricamente. Teóricamente, digamos, sus manifestaciones son no queremos cumplir con una temporada de 150 días porque tenemos contratos con la municipalidad por menos tiempo. Cualquier cosa, digamos, han tenido la intención de no cumplir y embarcados en esa idea apelaron a atacar las normas. La inconstitucionalidad de esos artículos era algo casi evidente desde el día que se la sancionó, porque ya había ocurrido esto, como te expliqué, con la norma anterior que la provincia, ante el vacío nacional, había legislado intrometiéndose en cuestiones de relaciones del trabajo. Bueno, lo ya dicho, la Nación ya lo falló, los convenios que están vigentes y los usos y costumbres y además los derechos adquiridos ya rodaron para otro lado y modificaciones en ese sentido en la ley provincial en realidad no tienen un efecto práctico. Entendemos. Así que nosotros vamos a dar todo lo que esté de nuestra parte para avanzar, para mirar para adelante, digamos. Ok, ok. Para que las cosas se resuelvan lo más armónica y ordenadamente en el entendimiento social y tener, en realidad pensar en tener la mejor temporada posible y no una temporada conflictiva. Bueno, Fernando, te agradecemos mucho el contacto y estas explicaciones para aclarar un poco más este tema, ¿sí? Bueno, no, a su disposición. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, Fernando Spinach, desde la Asociación de Guardavidas de Pinámara, entonces nos informa que en realidad este fallo, como es provincial y afecta a la ley provincial de guardavidas, no va a tener efecto en la práctica, porque hay una ley que es nacional y que indicaba lo mismo, con lo cual por más que se declare inconstitucional esta serie de artículos, queda vigente la ley nacional y que la ley nacional determina lo mismo. Por lo tanto, no debería haber ninguna modificación de cara a la próxima temporada de verano. Una pausa.